40 minutos han transcurrido de las 9 de la mañana y hemos perdido 10 minutos, pero bueno, como siempre, es un placer tenerte, querida Claudia, en el primer programa. Bueno, en realidad es el tercero de este año de esta gestión 2024. El 23 ha sido para ti realmente increíble porque has ido apostando siempre por una educación vivencial que este año ojalá se pueda dar. Buenos días, bienvenida a la programación. Muy buenos días, un cordial saludo a toda tu audiencia y bueno, para hablar de esto que siempre me apasiona en esta etapa de mi vida que es el apoyar la educación, pero una educación transformadora y vivencial, ¿no? Porque los chicos están hoy en día siendo educados. Yo he sido educada en un aula, pero creo que ahora con las características de las nuevas generaciones que son nativos digitales y están todo el tiempo conectados a los dispositivos, necesitan salir del aula para aprender de una mejor manera y para que el conocimiento pueda retenerse mejor. Además que no sea la tradicional, entre cuatro paredes y ahí se tenga que aprender lo que ya hemos aprendido hace muchos años, que para nuestra época ha sido buena, pero ya los años han pasado y la gente quiere vivir, salir a los espacios donde tenemos y pues vivir de otra forma. Exactamente. Justamente, yo pienso que hay que equilibrar la metodología tradicional que los profesores hoy en día implementan, tanto en la escuela pública como en las escuelas privadas, respecto a que enseñan las materias, matemática, física, química, ciencias naturales del libro. ¿Y qué es lo que están haciendo los chicos hoy en día? Copiar y pegar. Yo lo he visto porque lo he visto en mi hija. Son robots. O sea, le hacen subrayar, ¿no? Con resaltador un tema, por decirte el núcleo de la tierra. Y la veía, mi hija, ¿qué estás haciendo? La tarea de la tarde. Estoy copiando lo que ha resaltado en la mañana. Dígame ustedes, estimados radioaudientes, audiencia de este medio de comunicación digital, ¿qué se aprende con copiar y pegar? Nada. Nada. Entonces, lo que tenemos que hacer, y estoy tratando de acercarme a los sectores de los maestros de la Federación de Maestros Urbanos, por ejemplo, que me reuní la anterior semana, de una reunión informal, pero voy a buscar una reunión con el directorio para constructivamente hacerles notar que las generaciones de hoy en día necesitan salir del aula. O sea, 50% aprendizaje en el aula y 50% sacarlos. Por ejemplo, la historia de Cochabamba. Visitas guiadas en las calles, señores profesores y profesoras. Padres de familia que me están escuchando, madres de familia. Hay que decirles a los profesores, a los directores de los colegios, que los hijos de hoy en día, los chicos, niños y adolescentes, más que nada los adolescentes, porque llevar a la calle a los niños a veces es un peligro, a no ser que se tenga su seguridad, estén bien custodiados. Hace dos semanas atrás, organizé un taller de visita guiada al Centro Histórico de Cochabamba para revalorizar la historia y los sitios emblemáticos que tenemos. La Plaza de la Colón. Nadie sabe, por ejemplo, que entre el Prado y la Plaza de la Colón había habido el portal de la Alameda. Exacto. Y aquí en este momento es el portal, la fachada del Cementerio General. ¿Quién sabe? ¿Usted sabía, señora, señora? Nadie casi sabe ese dato y no nos lo han enseñado en la escuela. Eso lo sabemos de los relatos de los abuelos, de las fotografías maravillosas del fotógrafo Rodolfo Torrico, que están ahí en una memoria. Por eso yo me enteré también. Entonces, de ese tipo de relatos e historias sobre la historia de Cochabamba, hay muchas que están regadas en el centro de Cochabamba. Además, un fenómeno que me llamó mucho la atención es que nuestros niños y adolescentes no saben los nombres de las calles. Para nada. No saben dónde es el este o este norte-sud. Les pregunto, ¿dónde está el Cristo de la Concordia? Al norte. Al norte, me dicen. O allá. No. Entonces, hay que ubicarlos referencialmente, con puntos de referencia, hasta por temas de seguridad. ¿Qué pasa si se pierde este celular? Si realmente están perdidos, ¿no? Entonces, hay que ubicarlos caminando. Señores papás, señoras mamás, salgan a caminar con sus hijos a las calles. Enseñenles los nombres, los puntos cardinales. Hacia el sud, una referencia, ¿qué es para los cochabambinos hacia el sud? La cancha. La cancha. Hacia el norte, el estadio. Hacia el este, el Cristo de la Concordia. Y al oeste, la América, podría decir. Al oeste, digamos, está el barrio profesional y todo eso. En cualquier parte del mundo, el este es donde sale el sol. Y el oeste, donde se pone el ocaso, ¿no? ¿Ve? Sí. Entonces, esas cosas he estado haciéndolas en estos talleres. Mañana empezamos, jueves, viernes y sábado, la segunda visita guiada. Totalmente vivencial. O sea, yo no necesito estar en un aula con los chicos y explicarles la historia. Nos vamos a reunir en un punto de referencia, en la gobernación de la plaza principal. Que también tienen que conocer sus instituciones. No saben dónde es el consejo. Avanzan en ciencias sociales, en educación cívica. Avanzan. La alcaldía municipal, las instituciones departamentales, el consejo, la gobernación. En abstracto. Pero no saben, claro. Tienen que ver. Tienen que hasta tocar los muebles donde se sientan las autoridades. Porque ahí los chicos realmente es otra experiencia. Entonces, tenemos que enseñarles a través de esas experiencias memorables, ¿no? De que ellos puedan conocer su ciudad, su comunidad y sus instituciones. Cuando decimos, por ejemplo, Claudia, la plaza principal. Pero no sabemos ni siquiera qué representa la fuente que está ahí en el centro. Exacto. La historia. El cóndor, por ejemplo. El cóndor. El cóndor. Yo hice un reportaje para un periódico nacional. Me dijeron, Claudia, se acerca el 14 de septiembre. Puedes escribir sobre Cochabamba ya. Lo más representativo. La plaza principal. ¿Qué hay en la plaza principal? La fuente de Tres Gracias. Exacto. El cóndor que está ahí en el monumento tiene una historia y un relato bien interesante. Que el cóndor había sido una mascota de la Policía Nacional en 1910. Era una mascota. Y se volvió agresiva la mascota y tuvieron que sacrificarla. Entonces, esos relatos no saben, ¿no? Y, bueno, la visita guiada que hicimos hace dos semanas atrás fue realmente una experiencia muy linda. Yo estoy muy contenta porque los chicos se constituyeron en inspectores urbanos. ¡Qué lindo! Estaban tomando nota. Exacto. Lo bueno, lo malo y lo feo, chicos. Anoten. Y también unas fichas, obviamente, con una referencia de una ficha técnica del patrimonio histórico de la alcaldía. En una casa, por ejemplo, ¿qué material predominante hay? La teja, los adobes, las piedras, cables, ¿no? Porque los cables están llenos en Cochabamba. Lo que más se ve. Lo opacan toda la belleza, ¿no? De las casas republicanas y estilo colonial. Entonces, así. Estoy tratando de que los niños y los adolescentes salgan de esa burbuja digital y puedan conocer parte de su historia y los sitios más representativos en el centro histórico y puedan ubicarse geográficamente, ¿no? Esta educación vivencial, obviamente, también, ahí saliendo, hasta se dan cuenta qué cosa quieren estudiar. ¿No? Exactamente. ¿Te das cuenta? Ahí puedes abrir sus capacidades. Pero yo no sé, los profesores, no quiero decir que sean flojos, pero se han convertido precisamente ahí. Son unos robots. Al momento, ni siquiera se da cuenta que el del fondo, por ejemplo, ni le está escuchando al profesor. Exactamente. En cambio, en este aprendizaje en la calle, ¿no? ¿Por qué digo la calle? Porque la calle, yo he sido educada, digamos, mis épocas donde no había WhatsApp, salíamos al barrio a jugar. Exacto. Hasta la biblioteca para investigar, ¿no? La biblioteca. Entonces, estaba leyendo el otro día un término bien interesante en el Google y decía, le preguntaba al chat GPT, ¿cómo eran los niños de antes? ¿Qué jugaban? Entonces, me gustó ese término que se hacían heridas de guerra. Tú, cuando ibas a jugar a la calle con tus amigos de barrio, te caías, te hacías una herida en la rodilla. Siempre. ¿No? Porque te tropezabas. Yo me acuerdo una vez, estaba en bicicleta, éramos tres en bicicleta, yo estaba atrás y dos ahí. Frenó de golpe y yo me caí y mi cara se raspó en el pavimento. Me hice una herida, yo pensé que iba a quedar marca, ¿no? Pero son esos aprendizajes que uno aprende en la calle. Los chicos de ahora están muy pollitos, pero no es su culpa, no es su culpa. O sea, yo les hablo en este momento para que recapaciten los papás y las mamás y puedan sacarlas a los chicos de sus dormitorios. Ellos están siendo educados por el celular y esto no es lo mejor, ¿no? No digo que sea malo, porque la tecnología está presente con nosotros y va a estar presente con nosotros, pero el papá piensa que esto le va a educar. Y prácticamente yo cuando, por ejemplo, los días domingos voy al parque, ya no hay mamás con los niños jugando ahí en el parque. ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que aquí piensan que van a estar en la casa mientras la mamá está ahí chateando, no sé qué está haciendo. Pero el chiquito también está con el celular y listo, piensan que ahí es su mundo entero. Ya no salen a las calles. Ese es un error, un gran error. No dejemos que nos maneje la máquina. Porque ustedes, si se ponen a pensar, con la inteligencia artificial, o sea, el ser humano ya está perdiendo hasta fuentes de empleo. Exacto, lo que estaba comentando minutos atrás. Se ha desplazado, las máquinas prácticamente, la inteligencia artificial nos ha desplazado a mucha mano de obra. Antes, por ejemplo, teníamos en los medios de comunicación jefe de archivos. Exacto. Existe jefe de archivos. Operador en la radio 24 horas no necesita. Walter, por ejemplo, se va y se queda la máquina nada más operando. No dejemos que esto pueda ingresar. Y lo que tú estás proponiendo, la educación vivencial, es precisamente que los profesores tomen en cuenta también ello. Exacto. Yo sigo algunas páginas de algunas influencers. Hay una influencer que me gusta, es Luz Cruz. Luz, que es una chica nativa del altiplano. Y enseña, pues, señoras y señores a cocinar en ollas de barro, a leña. O sea, esa educación, por ejemplo, a mí me encantaría llevarlos a los chicos al altiplano. Ya sé a qué te estás refiriendo. Al altiplano, que vayan a... Dice que hay un colegio en La Paz que les llevan a cosechar papa. Aba. Pero qué maravilloso. O sea, y hay papás que seguramente se oponen, ¿no ves? Esos papás con mente cerrada. ¿Cómo mi hijo va a ir a pisar barro, a cosechar papa? Señores, les estamos haciendo el favor para que el día de mañana esa persona, ya de adulto, sea resiliente, fuerte. No esté, ay, no, no quiero esto. No, que las arañas, que los ratones. No, quiero tratar de abrir la mente y los ojos de los padres y madres de familia que están educando de una manera sobreprotectora a los chicos y los estamos haciendo daño. Y también a los profesores y profesoras para que puedan cambiar la metodología de enseñanza vivencial. Hay que sacarlos del aula para que aprendan a ensuciarse, a caerse y levantarse y puedan ser seres más resilientes. Claro, porque el chico se ha vuelto tan... Cuando una herida está, ay, piensan que yendo al médico, se han vuelto cristal. Se han vuelto cristal. Yo me doy cuenta. Ya hay chicos que inclusive no saben ni siquiera hablar, no pueden expresarse. Porque todo el tiempo están con el celular. Esos chicos, o sea, la verdad es que no es culpa de ellos. El sistema los ha vuelto así. Y también no está volviendo solamente a los menores de edad así, a los adultos también, tímidos. Todos quieren chatear nada más, nadie quiere hablar por teléfono, nadie quiere verse las caras. Cuando yo pido, quiero la comunicación en videollamada, ay, no videollamada, no. Yo soy generación X, tú eres generación milenial, no. Tienes que acomodarte a lo que más o menos me gusta, ¿no ve? O sea, porque a mí me gusta escuchar la voz, ver la cara, las reacciones. Todo es el WhatsApp, el Messenger, hola, hola, hasta para el galanterío. Los hombres a las mujeres. Todo quieren por virtual, ¿no ve? Entonces, ¿dónde está el presencial? El presencial tiene que adaptarse a muchos contextos de la vida, ¿no? Educación, relaciones de pareja, incluso hasta en la misma casa se está chateando de un dormitorio al otro. Ya, ¿estás ahí? No, no sabía que habías llegado. ¿Puedes salir a comer? Hasta acá, cuando nosotros invitamos a varios emprendimientos, les estamos haciendo el favor de poder obviamente dar a conocer su emprendimiento. Ay, pero no en persona, salen por cámara, que sea solamente por Zoom. O sea, no pueden, no pueden. Es que eso ha provocado la tecnología, ¿no? Tú ya has tenido acercamientos con los profesores, has ido a la Dirección Departamental de Educación. ¿Qué aceptación has tenido con algunos que ya has hablado con los profesores? Bueno, yo estuve el año pasado, en junio, en un evento que organizó la Dirección Departamental de Educación, justamente con profesores, donde hacía conocer de que es necesario, o sea, había oportunidad para que intervengan varios profesores, educadores en el tema de, que era por el, por la noticia esta del bullying en Santa Cruz y una noticia lamentable de esa niñita de seis años que la, que la, que otro niño de once años la, le, la cuchilló, ¿no? Entonces, se reunieron varios profesores y les hacía conocer esto, la necesidad de que sea una educación un poco más transformadora, que puedan ocuparse y preocuparse de fortalecer las habilidades sociales o blandas, que son estos temas de la comunicación laboratoria, porque los chicos ahora están muy tímidos. El año de la pandemia ha, ha provocado un fenómeno de, 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 de un retroceso de la educación. Sí, sí, sí. Se ha, se ha, se ha bajado mucho el, el nivel de, de la, o sea, del, del conocimiento, porque la virtualidad ha, ha ayudado bastante en eso, lamentablemente, y el aprendizaje ha sido muy. Ha retrocedido. Ha retrocedido. Muy, eh, regular y pésimo, ¿no? No han aprendido mucho los chicos. Y sumado a ello, la gestión, o sea, la parte emocional ha afectado, se los ha vuelto más tímidos, más introvertidos, y bueno, todos esos factores inciden, ¿no? En que nuestros niños, nuestros adolescentes puedan, eh, ser personas más, eh, de iniciativa. Yo soy muy idealista, ¿no? Y creo que, o sea, creo, a mí me encantaría esos chicos y chicas con iniciativa. Que digan, ay, me preocupo por esto, o quiero proponer tal proyecto. Y hemos creado un club, un club de niños y de adolescentes, un club para que justamente ellos puedan aportar con su intelecto, con su creatividad sobre el patrimonio histórico, otros temas de conciencia medioambiental. Y va a ir creciendo ese club, sí. Además que tiene la iniciativa, solo que los profesores nos sacan, obviamente, a relucir eso porque nadie toca esos temas, todo es materia, todo es teoría, y no hay práctica en realidad. Yo quisiera que lo invitemos al nuevo secretario ejecutivo de maestros urbanos, sí, para que venga y podamos hablar y él pueda trascender esta, esta, esta iniciativa, ¿no? Que creo que es, no es, no es nada del otro mundo, es algo constructivo para las instituciones a cargo de la educación, ¿no? Sería bueno. Entonces, la invitación, porque tú vas a tener mañana, me decías, y pasados los talleres, coméntanos, por favor. Sí. Bueno, estoy con una serie de talleres vivenciales de la visita guiada al Centro Histórico de Cochabamba para revalorizar todos estos patrimonios y sitios emblemáticos que la gente que camina a pie no se da cuenta. Sí. Y eso nos dijo la directora de Patrimonio Histórico de la Alcaldía, hay que caminar en el centro de Cochabamba, mirando hacia arriba, porque ahí admiras, ¿no? La belleza de la antigüedad, esos balcones hermosos, esas molduras y el estilo colonial y republicano de nuestras casas tan bellas, pero ¿qué hace falta? Pero si caminamos así, la mayoría camina así, ¿no? Y viendo hacia abajo y no nos damos cuenta que cuando levantas la vista, hasta yo me he dado cuenta, cuando vas por el sector de los bancos, por ejemplo, vas a ver unas gárgolas hermosas que, mira, tantos años que vivo en Cochabamba, nunca me había dado cuenta. Levanto la mirada, entonces, estos paseos guiados, ¿es para quiénes? ¿Para todos los que...? Para los adolescentes, para adolescentes que están en este momento en la casa, que no están haciendo nada, que puedan conocer parte de la historia de Cochabamba, qué lugares habían hace 100 años atrás y que ellos puedan volverse esos inspectores urbanos fuera, digamos, del taller en otra oportunidad cuando ya salgan con sus papás. Mami, mira ese balcón de 1890. Oh, la casa en la Ecuador y 25 de mayo es de los descendientes de Eduardo Baroa, que es verdad. Claro. Entonces, esa nueva información que ingrese al cerebro de los chicos y que puedan ellos retransmitir, ¿no? Esa información. ¿Hay guías que les acompañan? Sí, estamos con arquitectos y mi persona, ¿no? ¿Gunter te está acompañando? En esta ocasión no, no está Gunter, ¿no? Pero de todas maneras estamos siempre, voy a tratar de esto, reactivarlo de una manera más regular en época de clases, justamente como apoyo a la materia de historia. Qué bueno. Había pues un bus anteriormente, ¿no? Un bus que era dependiente de una empresa privada. Triste porque era muy bueno. Yo tuve la oportunidad de trabajar ahí, o que soy potosina, no conocía todas las calles hermosas y no sabía los nombres. ¿Por qué el nombre? Entonces, me doy cuenta que es tan importante que los adolescentes sobre todo conozcan y ellos puedan ser los educadores de los papás, porque muchos que han migrado acá a Cochabamba no son cochabambinos, y conocer un poquito de la historia. Exacto. Clau, quisiera invitarte nuevamente el lunes para que nos puedas dar un poquito de resumen de lo que va a ser estos días. Claro que sí, y si puedo traerlo al secretario ejecutivo de Maestros Urbanos, antes de que comience clases. Lo hacemos comprometer. Antes de que comience clases, que los maestros puedan aplicar esto. No es nada difícil. No es nada difícil. Claro, y simplemente, enseñas el tema de la flor, ¿no ves? Las partes de la flor. Pétalos, estambres, pistilo, tallo, hojas. ¿Dónde lo podemos enseñar? En el jardín botánico. En el jardín botánico, en la hacienda de Pairumani, del centro de Patiño. En el jardín botánico, semillas, por ejemplo, ¿no? Tan bellos lugares que tiene Cochabamba. Es la ciudad jardín de Bolivia, ¿no ves? Entonces, explotemos. Tocando, tocando. Tocando, olfateando, escuchando el trino, el trino de los pájaros, viendo, ¿no? Hay que sacar a los chicos del aula, que eso es lo que va a favorecer mucho para un mejor aprendizaje. Por ejemplo, les hacen hacer un herbolario, ¿por qué no salen para recolectar ahí mismo, yendo? No sé si les siguen haciendo hacer. La verdad, no sé, porque, bueno, nuestra educación ha sido muy distinta. Que para nuestra época tal vez sirvió, pero ahora podemos explorar tantas cosas bellas que tenemos sobre todo en Cochabamba. Exactamente. El herbario que se llamaba, que recolectas hojas, muchas veces. Herbarios. Herbario, el herbario. Las hojitas, ¿no? Vamos a hacerlo recogiendo las hojas, ¿no? Recogiendo las flores, qué sé yo, y porque de verdad, algunos se deben comprar. Veo en las librerías que hay para vender el herbario. Ya he hecho, ya he hecho. El insectario lo propio. El insectario, pero realmente estamos retrocediendo en el aprendizaje. Algo así como la familia Ingalls, ¿no? Cuando van y recolectan hojitas del árbol, de las hojas. Exactamente. Qué experiencia más linda para los niños, ¿no? Una clase, dedicarla a eso. Una o dos clases para que completen su herbario. Entonces, hay que cambiar el formato. El formato desde el cerebro hasta las acciones, ¿no? El formato, porque ahora dicen chip. Han cambiado hasta los nombres. Claudita, entonces, ojalá se pueda dar el día lunes. Tú me avisas. Las puertas de la radio están abiertas porque tus ideas son muy buenas. Ojalá que todos tuvieran esas ideas, los profesores, sobre todo tradicionalistas, que no quieren cambiar su idea de cómo hacer la educación o cómo educar a los chicos, que ahora pues necesitan otro tipo de educación. Gracias por tu visita. Gracias a ti, Marisol. Y, bueno, muchas gracias también por escuchar estas palabras de una cochabombina idealista. Y yo creo que se puede. O sea, no hay que perder nunca la esperanza, ¿no? No hay que perder la esperanza de una sociedad que va a cambiar. Y precisamente, ¿por qué te digo? Porque yo creo que estás dentro de estas personas. ¿Sabes por qué? Porque hoy se recuerda el Día Internacional, el Día Mundial de la Gente Peculiar. Ah, ya. Tú eres una de esas personas peculiares. Muchas dicen gente rara, extraña, porque tiene otras ideas, ¿me entiendes? Pero es bueno. Es bueno, porque tus ideas son buenas, que se puede obviamente plasmar en una realidad y pronto podamos ver a los colegios saliendo y haciendo pues otro tipo de educación vivencial. Exactamente. Que la ciudad esté llena de los estudiantes conociendo más de su comunidad y de su ciudad. Gracias por tu visita. Gracias. Con eso nos vamos. Al agradecimiento a Laboratorios Valencia, al Grupo Empresarial Valencia y a nuestros buenos amigos de Vío León Sin Veneno, la comida, productos naturales, orgánicos, dietéticos, veganos, herbolaria, cosmética, biológica y mucho más será hasta el día de mañana con el programa a través de Radio Online HB de la Fundación Hecho en Bolivia.